Estamos muy indignados, profundamente indignados por las declaraciones que hizo un señor, un individuo llamado Donald Trump. Él declaró que los mexicanos y los latinoamericanos éramos una basura. Están escuchando a Fer Olvera, vocalista del grupo Maná, quien expresó su indignación ante las declaraciones de Donald Trump ayer durante su concierto en Nueva Jersey. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.